¿Cómo estás Héctor? Exactamente, vos lo dijiste, Solidaridad Delivery. Hay muchos comedores en Villa María, lamentablemente, porque esto habla de la necesidad que existe en materia alimentaria en la ciudad y también de contención. En Villa María, en Villa Nueva, se multiplican los espacios en donde niños y no tan niños asisten para obtener un plato de comida o la merienda. Pero hay uno que es especial, porque no tiene un espacio físico en el cual la gente que se ve beneficiada por esto va y come o merienda. En este caso, como lo decías, es un comedor Delivery, el primero y seguramente el único que hay en Villa María. Hablamos de que Luciano de Estefanis ha tenido una idea en un momento, después de una charla con su hija, y empezó a llevarla a cabo hace tres años. Hoy se ha multiplicado la cantidad de gente a la que ayuda y ya no puede dejar, ya no hay vuelta atrás. Es una historia muy interesante y de las que está bueno contar y conocer, porque hablamos de solidaridad. Pero solidaridad que se multiplica, porque es mucha la gente que hoy está ayudando para que los 200 platos de comida que hace cada sábado a la noche puedan llevarse a cabo y que no falte nada. Ningún poco de carne, ni un poco de pan, ni la salsa. Hoy dice que es más fácil, después de tres años, y de que la gente ha conocido y creído en la causa. Hablamos de que se llama organización comida calentita. Él dice que ya no puede los sábados hacer absolutamente nada en un horario en el cual ya sabe que le dedica a esto. No se puede ir a pescar, no tiene un asado para asistir, no puede ir a la costanera. Y sin embargo están lejos de lamentarse o de que esto pueda llegar a tambalear y no hacerse más. Porque él menciona, perdemos y hemos perdido tanto tiempo a veces con gente que no valía la pena o haciendo cosas que no valían la pena, que cuando estamos haciendo algo que en este caso sí sirve para algo, como es ayudar a otras personas, no hay ni que ponerlo en duda de que ese tiempo está bien invertido. Si querés, podemos escuchar entonces lo que es la primera parte de este informe. Conocemos la historia de Luciano de Estefanis y su organización, Comida Calentita. Ahora estamos llegando a 200 personas de nuevo porque, nada, logramos acomodar varias familias, logramos que se acomodaran con empleo y esas cosas, pero bueno, por otro lado aparecen otras. Y esto no termina nunca. ¿Cuándo y cómo nació la organización Comida Calentita? Hace casi tres años, casi tres años ya. Nació nada, de una charla con mis hijos, que siempre tenemos un sobremesa que tenemos siempre. Y bueno, nada, salió así como a hacer algo solidario y lo hicimos como una vez, una cosa así. Y bueno, nada, terminó que lo publiqué, como publico cualquier cosa en el Facebook que hago con mis hijos, cualquier cosa que a uno le gusta publicar. Y la gente me entró a preguntar qué estaba haciendo, qué esto, qué lo otro, qué sé yo. Ya, ¿empezaste con cuántos platos de comida? Hicimos una bollita con 20. Claro. En esa época había gente que estaba en situación de calle, en plaza y en esos lugares como que estaban bien en la calle. Hoy no existen, no sé si es porque... Quizás hay otros lugares que los pueden por ahí dar espadas. Claro. La cosa fue que esto fue, te vuelvo a repetir, algo que hicimos con mis niños nada más, era un ejemplo de algo solidario porque bueno, hay una cosa que conté un montón de veces, que por ahí es medio largo para contarlo, pero surgió para hacerlo una vez con mis niños. Y cuando lo hicimos, lo publico y ahí es cuando, ahí es cuando, bueno, nada, me sale esto de que me empiezan a... Los chicos, yo soy conocido por ahí por la banda y tengo muchos amigos, que sé yo, por la banda que teníamos y loco, me dijeron, che loco, lo que te da falta, te ayudamos, que esto, que lo otro. Y dije, bueno, si me están insistiendo, digo, bueno, lo hago una vez más. La cosa fue que la primera vez fue así porque, como te conté hace un rato, era gente que estaba en situación de calle, entonces nosotros íbamos a llevarle la comida, que comida calentita era, la onda era llevarle a esta gente que estaba tapada con cartones y sabemos muy bien que un plato de comida caliente son dos colchas más para antes de ir a dormir. No es lo mismo que usted con el estómago vacío, eso. Yo tuve, lamentablemente, que vivirlo un par de veces y no estaba bueno. Entonces, bueno, nada, así inició. Y bueno, nada. Y entonces dijimos, no tenemos vacío físico para, claro, para, era como que nos limitábamos mucho. Si hacíamos un, venía la gente acá, era como que teníamos, podemos llevar a los chicos que estaban acá nomás y qué sé yo, pero ¿cuánta gente tenemos? Estamos gente de San Nicolás, gente de San Martín, Barrio Las Playas, de allá atrás, Barrio La Calera, son lugares, me entendés, lejos. ¿Cómo hacíamos para que el chango venga a la noche a cenar un sábado acá? No, no, era mucho más práctico esto. Para ellos, a ver, no comodidad nuestra. Para ellos, pero nosotros no buscamos nuestra comodidad. Por ahí, como se pueden ver en las imágenes, comida rica, comida abundante, comida interesante. Él menciona y tiene por ahí una forma de pensar que es bastante particular y sobre todo muy valedera, ¿no? Porque dice, yo podría llenar una fuente enorme de fideos y hacer 200 porciones de fideos. Pero lo que él quiere es que ese plato de comida que entrega sea la comida que, por ejemplo, algunas personas pueden ir a comer el sábado de la noche afuera a una pizza, el domingo hacerse un asadito, que sea la comida importante que tengan quizás en la semana. Por eso, muchas veces dice que consiguen, para hacer pollo asado, papas fritas, intenta eso, que no solo reciban una ayuda, sino que se sientan agasajados. Pese a todo esto, también reconoce que no todo es color de rosa, porque muchas veces, y todavía le sucede, se acercan a lugares en donde llevan el plato de comida desde hace mucho tiempo y dice que hay gente que no quiere ser ayudada, que lo necesita, que le acepte el plato de comida, pero que no quiere ser ayudada, que quizás no es la respuesta que uno esperaría la que recibe, pero que, sin embargo, sigue adelante porque sabe que lo hace no para recibir algo a cambio, sino porque justamente sabe que está dando algo, en este caso, un plato de comida y un poco de contención. Podemos escuchar la segunda parte metiéndonos ya un poco en la cocina, donde se prepara todo, esto comienza los viernes y sigue los sábados, donde finalmente a la noche tiene la posibilidad justamente de salir a repartir la comida. De hecho, mencionó Luciano que aquellos que se quieran sumar, las puertas están abiertas, porque siempre hace falta, por ejemplo, alguien que en un autito pueda salir a repartir algunas bandejas de comida, siempre hace falta gente. Vamos a ver y a escuchar esta segunda parte de la organización Comidas Calentitas. El sábado mismo es solamente para cocinar, ya tiene que estar todo lo otro, ya tiene que estar preparado. Por suerte, el trabajo que tengo de ser independiente, me deja tener los tiempos para buscar las donaciones. Bueno, hoy tenemos muchas donaciones y hay mucha gente que entiende lo que hacemos y que me llama constantemente para que vaya a buscar pastas o carnes o lo que sea para preparar. Hablamos de gente particular, hablamos de negocios, un poco de todo. ¿Quiénes son los que colaboran? Así, así, tal cual, son todos. Hay gente, personas particulares y hay negocios, montones. Por ahí hay distribuidoras que muchos juegan con el tema de los vencimientos, por ejemplo. Entonces, antes de que la mercadería se vence, por ejemplo, 10 días antes, ya podemos sacarlo de las góndolas y podemos traerlo y prepararlo nosotros, lo más bien sin ningún problema y darle un provecho que antes esta gente tenía que desperdiciarlo. Bueno, yo me ocupé de ir y buscar todos estos lugares bien apalabrados para que entiendan lo que hacemos y ellos están mucho más contentos de no desechar esa comida que todavía está en condiciones. Todos tenemos, o la gran mayoría, tenemos el sábado a la noche, salir a cenar, el que puede, el domingo al mediodía con la familia, prender el fuego, comer un asadito. La forma que sea, siempre tenemos una comida en la semana, que es la comida especial, pongámosle. Bueno, yo hace casi tres años que estoy intentando y dándole para adelante para que la comida especial de estos niños sea la que nosotros les llevamos el sábado a la noche. Por eso que no lleno ollas con lo que sea, revuelvo y entrego, como por ahí existirá en algunos otros lugares, no sé. Yo me ocupo de que sea bien, como te digo. Por ahí sale un menú de pollo con salsa de puerro, papa frita, es un buen menú, milanesitas, hamburguesas. Hacemos hamburguesas con cajitas, con la cajita como McDonald's, suponete, pero una hamburguesita con las papitas fritas, con el que se yo, con el otro, con un preparado de una carne molida, con verduras ralladas para que tenga los nutrientes que tiene que tener. O sea, nos ocupamos, no estamos despachando nada ni estamos haciendo nada. O sea, es muy simple. Está hecho con amor, ¿me entiendes? En las calles vemos todo, ya sabemos. Como hay cosas preocupantes y que nos da ganas, que incluso hemos entrado a casas a hacer contrapisos, hemos hecho cableados eléctricos, que ahora volvemos a apuntar a eso de nuevo, cuando ahora ya somos asociación civil, ya somos una organización de comida calentita. Y cuando empecemos ya a trabajar con lo que serían las cuentas y toda esa recaudación y todo eso, vamos a apuntar a eso, a mejorarle lo que sería la estructura de su casa y de sus instalaciones, que es lo que más nos preocupa, ya sea para verano o para invierno, es muy crítico eso. Y bueno, nada, escuchamos cualquier cosa, vimos cualquier cosa. Así como nos defraudamos en un montón de momentos, cuando hemos ido a llevar ropa a lugares que por ahí la mamá no lavaba la ropa y la desechaba en vez de lavarla. Yo hemos visto muchas cosas, o niños que por ahí no nos recibían con muchas ganas las comidas, pero no estamos enfocados en todo, estamos enfocados en encontrar a las personas que realmente lo necesiten y queremos estar para ello, para lo que sea, y bueno, a eso nos dedicamos, a seguir buscando y encontrando gente, como ayudamos a un montón, como ayudamos a... Hay mucha gente que está trabajando, que no tenía empleo, que no tenía forma, que no tenía formación, y bueno, pudimos sacarlos y hoy en día nos dicen, loco, gracias, no necesitamos más la comida, te lo reagradezco, puedo salir y buscarme la comida yo con el laburo que vos me conseguiste, loco. Bueno, genial, ¿qué más quiero? Bueno, mucho tiempo, mucha dedicación. Luciano De Stefani formó parte de la banda Nauceabundos de Alegría, para quienes se acuerdan en algún momento precursores de lo que era el rock local, y eso dijo que le ha abierto muchas puertas, porque en su momento habían logrado ser relativamente conocidos, se ha movido mucho para justamente en estos tres años ya no tener que renegar con esto de llegar sobre el horario de tener que entregar las cosas y no tener todo lo necesario para que no falte nada en los platos que prepara, ¿no? Y reitera, ¿no? Hay gente que ha ido a ayudar por ahí un fin de semana nomás, y hay gente que ha estado un año, todos por igual se han ganado por ahí el amor de él y de la organización Comidas Calentitas, porque todo suma, ¿no? Por eso reitera y nos pidió que lo digamos, el que quiera participar los puede buscar en Facebook y sumarse a hacer lo que sea, a cocinar, a buscar, a repartir. Están las puertas abiertas porque, por ahí como lo decíamos, lamentablemente es cada vez más la gente que necesita de este tipo de ayudas. Gracias, señor, ¿no? Gracias.